Muy buenos días compañeras, compañeros, con el permiso de la Junta Directiva. Secretaria Rosa Isela Rodríguez, primero quiero reconocerle, dicho por usted, que haya venido a este ejercicio republicano, a este mandato que nos obliga a los que son funcionarios públicos a venir a rendir cuentas y espero que con la fuerza que usted tiene en el gabinete como secretaria de Seguridad Pública pueda compartírselos a sus compañeros de gabinete que han clausurado sus comparecencias sin justificación alguna. Secretarios, empezando con el secretario de Gobernación, incluyendo hasta directores como el director del IMSS. En la bancada naranja comparte con la ciudadanía de todo el país el sentido de urgencia en torno a la seguridad. Desde Movimiento Ciudadano hemos sido muy claros, necesitamos instituciones de seguridad pública fuertes, transparentes e independientes, porque la militarización de la seguridad pública ya lleva muchos años, demostrando que es una estrategia fallida. Más de 16 años priorizando la reacción y el uso de la fuerza y no han dado resultados, es urgente pensar en nuevos caminos para construir la paz. El pueblo de México vive con miedo. Las políticas de seguridad tienen que estar basadas en evidencia sólida y promover una coordinación sistemática entre el Estado y la sociedad civil. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar y proteger la integridad, la vida y el patrimonio de la ciudadanía. Responsabilidad que no se está asumiendo con cabalidad. En primer lugar, porque no existe una estrategia integral de alcance nacional. Lo que existen son acciones improvisadas que parten de supuestos equivocados y que no presentan evaluaciones periódicas. Aunque se reúnan, saqué la cuenta por cuatro años, mil cuatrocientos y tantos días a las seis de la mañana, pues no hay evaluaciones periódicas. México atraviesa por una grave crisis de inseguridad institucional. El gobierno actual ha abandonado a la ciudadanía y también a sus policías. En las cifras que usted presentó respecto a la detención de armas, de fentanilo y de otras cosas más, también me gustaría pudiera informar cuántas bajas han tenido nuestros cuerpos de seguridad, cuántas familias se han quedado sin madres y sin padres por cumplir con su responsabilidad con México. Por otro lado, las personas se enfrentan cotidianamente un sinfín de delitos de diversas magnitudes, desde el hackeo de los celulares, pasando por el robo, secuestro y la extorsión. El asesinato. El asesinato, siendo uno de los más graves y que están bañando de sangre cotidianamente a nuestro país, no permitamos que se normalice, secretaria, y cuente con el respaldo de esta comisión para que esto no siga pasando. Por otro lado, los cuerpos policiales no tienen salarios justos, un trato digno ni seguridad social. El Estado está inerte ante los delitos cibernéticos. Existen comunidades enteras en manos del narcotráfico, en todas las entidades y regiones de México. Los crímenes son cada mes más crueles, cotidianos e impunes. Los feminicidios, secuestros, robos a casa habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, el robo a comercios, el cobro de derecho de piso, es un delito que se ha normalizado, al cual no se denuncia por miedo y no se cuantifica en las cifras oficiales por comodidad o por no querer verlo. El gobierno actual cerró su cuarto año de gobierno con más de 137 mil 500 asesinatos, un promedio de 2 mil 865 por mes, es decir, 95 asesinatos por día. Los resultados de la política de seguridad pública son un fracaso y hay que reconocerlo. No es el número de elementos que tenga la Guardia Nacional, no son los 128 mil elementos, no es el número de cuarteles que tengan y el tamaño de los cuarteles. Por poner un ejemplo, el cuartel más grande que tiene la Guardia Nacional está en Zacatecas y usted, mejor que yo, saben qué es lo que pasa en Zacatecas y qué es lo que están viviendo los zacatecanos. Por tu atención y respuestas, muchas gracias.